que yo te conocí Eva y se me ocurrió un chiste que decían folla con todos y yo se me ocurrió un chiste pero dije que tengo decencia que no quiero que se me haya ocurrido que no lo voy a contar y ahora escucho esta marranada pues te voy a soltar el chiste pensé que Eva Soriano era Eva porque te llamabas Eva y Soriano porque hay carteles a tu coño que pone autovía ya y por otro lado que en este caso no puede estar más alejado del primer lado Pepe Colubi un tío al que yo admiro muchísimo porque me encanta Ilustres Ignorantes y tú deberías valorarlo porque es lo más cerca que vas a estar de un trío en tu puta vida es que es salva forfas parece un hashtag de greenpeace verdad me encanta la batalla porque entre las tetas de Colubi la polla de Nocho Vidal les hemos parecido a viajar a Tailandia sin moverse de casa tú has votado a Nacho yo no he votado aún yo a Pepe recuerda que te he respuesto a tus preguntas en el camerino sinceramente respondido no le des la razón a Pepe se nota que Miguel se ha preparado la batalla porque le dijeron en el Ross te van a dar rápido tienes que estar atento tienes que tener reflejos y se lo ha dado en el pelo ha dicho yo me llevo refuerzo es una cosa muy loca tan elegante y esos reflejos no sé esa elegancia y esas mechas eres como una limusina con alerón es que piensa que Roy tiene sólo 25 años que habías hecho tú Dani en el mundo de la música con 25 años a ver nada pues exactamente como Roy un aplauso es que felicitarte por cómo enseñaste al chaval de karate kids a dar cera y pulir cera bueno está dificilísimo eh vaya batallón en serio ha sido muy gracioso no sé si prefiero a Super López o a Super Far López estoy ahí a ver porque te ha pasado Miki que has empezado a hablar con el micro abajo y al ver que no había voz las puesto y ya claro en la comedia no hay playback entonces bueno antes de empezar quiero presentar a nuestro órbitro quizá a algunos os suene su cara pues por favor si es así decirnos de qué porque nosotros la verdad que ni puta idea un aplauso para Dani Piqueras Dani Mateo Dani Mateo me hacía me hacía mucha ilusión compartir un escenario contigo te sigo desde antes incluso de que estuvieras acabado pues deja de hacerlo recuerda la orden de alejamiento Piqueras de acuerdo la única persona que parece virgen y llena de heladillas a la vez Dani Piqueras Tiqueras 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 ¿A qué esperas? Venga Un tipo al que al verle los hipsters dijeron ya va siendo hora de extinguirnos Jamás nos vamos a extinguir ni los hipsters ni los pelirrojos vivimos al final del arco iris Una persona que aunque parezca tarada encierra mucha vida interior concretamente en la barba y en el pubis Dani Mateo tío eres la prueba viva de que el humor puede unir a un país porque da igual que seas facha o rojo todos piensan que eres gilipollas Me he pasado No, tienes toda la razón De hecho, ¿dónde está el chiste? Un hombre que parece hecho, fijaos por favor porque lo parece de verdad hecho con pelusillas del ombligo Dani Piqueras ¡Islanda! Es un pijo extremadamente hortera o un mendigo bien arreglado ¿Qué más da? A nadie le importa porque no lo conoce ni su puta madre Dani Mateo tío, no me puedo creer que esté compartiendo un programa contigo Ni los espectadores Aviso a los de casa, es pelirrojo No le pasa nada a vuestra tele, es así de asqueroso de verdad Su madre bebió semen de un payaso durante el embarazo De ahí su aspecto colorido Gracias Dani por recordarle a toda esta gente que mi madre es intolerante a la lactosa Es que seáis pelirrojos, es que hay algo entre vosotros Es que, es que parecéis la misma persona con diferente filtro de Snapchat O sea, es... Quedaos con su nombre, ¿eh? Y así luego me lo recordáis a mí porque es que yo no, de verdad... ¡Dani Piqueras! Dani Mateo, estoy muy contento de que estés haciendo tantos programas de televisión Porque así dejas tiempo para estudiar a tu novia Se tendrá que sacar la ESO alguna vez Gracias Piqueras, tú también tienes un hueco en la tele, ¿eh? Concretamente en el programa Cuerpos Embarazosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!